Empezamos trabajando en una chamba cualquiera Pero ya agarrando el rollo empecé a darle yo guerra Y poco a poco fui subiendo y el muchacho les presenta Fracasado para muchos, inservible para otros Solamente yo escuchaba que tiraban su saliva Pues mis hechos hablan solos, se vinieron a hacer envidia Los consejos de mi padre me mantienen siempre humilde El cariño de mi madre lo que me mantiene firme Mis hermanos yo los quiero, escuchen lo que les dije Para mi nada ha cambiado, sigo siendo y soy el mismo Tal vez poco diferente porque elijo a mis amigos Son muy pocos y contados, saben que cuentan conmigo Seguido jaló la banda, el norteño las guitarras Que me toquen los baleados, por dinero no hay batalla Y si se viene la noche, pues la volvemos mañana Ya me voy, ya me despido, el nombre me lo reservo Para no hacer tanto ruido, pero les dejo un consejo Hay que disfrutar la vida, ese me lo dio mi viejo Correos originales compadre, para que lo esperen trochamente Cierro Correos originales compadre, para que lo esperen trochamente